Rulo y la contrabanda están grabando en Reynosa su primera canción de su nuevo disco que saldrá en septiembre y este videoclip que están grabando en la capital campurriana pues saldrá a los medios dentro de dos semanas cuando termine alrededor de las 12 de la noche intentaremos hablar con el protagonista de esta grabación, Rulo ¡Gracias! Rulo y la contrabanda están grabando en galera pero así es como acaba la calle Una calle bonita, acogedora, pero fíjense. Rulo, ¿estáis grabando vuestro primer videoclip de vuestro nuevo disco? Pues sí, estamos muy contentos, estamos ahora mismo ante la última escena, por eso ya estamos relajándonos y hemos pasado del café a la cerveza porque ya no queda mucho que hacer. Llevamos desde las 8 de la mañana montando todo este percal y ayer también he estado pintando fachadas y haciendo cosas. La verdad es que es un trabajo previo a la grabación, han estado 9 días de organización, entre elegir la calle, lo hemos hecho con la productora Bajo Cero, que son de Madrid, son gente que ha hecho el último de Estopas, los de Marea, han hecho el último de Barricada. Son gente de primerísimo nivel pero que no había currado yo con ellos anteriormente y quería cambiar. Y Jota, el director del vídeo, me dijo que si queríamos hacer un vídeo un poco diferente, le dije que arriesgara y que quería un vídeo con contenido y que dijera cosas. La canción se llama Divididos y bien puede valer para una relación sentimental o para como está un poco el planeta hoy en día, que está un poco dividido. ¿Es de acorde, claro, con la canción? Sí, hemos intentado que las imágenes tampoco sean muy evidentes con la letra, pero sí que la acción es que yo voy andando y suceden muchas cosas. La calle ha ido, hay seis secuencias que se llaman y primero la calle era muy feliz, demasiado feliz, estaba todo demasiado muy bonito, demasiado idealizado, con lo que ha costado de horas dejarla así de bonita y luego ha ido mutando a este desastre en el que hemos dejado todo. Y es muy bonito. Y yo he ido cantando la canción al doble de velocidad, la gente se ha quedado un poco extrañada de que no hubiera mucho ruido porque eran unos altavoces pequeños y yo los oía y cantaba. He estado enseñando toda la semana la canción al doble de velocidad porque yo la iba cantando rápido, luego hacen un truco ellos de reducirlo todo a la mitad y entonces al final mi boca va bien con la letra, pero todo sucede en cámara lenta. Han actuado los amigos de Corocota, a los que quiero muchísimo, y han visto los abrazos que nos dábamos con Camacho porque han interrumpido sus vacaciones para colaborar en el vídeo. Un detallazo. Sí, nada, lo que pasa es que son unos canallas, son... Bueno, y luego muchos figurantes, ¿no? Sí, también está el grupo de Teatro del Inserso, ¿no? Toño Vidaño, mi padre, un par de amigos más, que lo han hecho francamente bien. Y, bueno, muchos extras, convocamos a 40 personas por internet, que, bueno, querían venir muchos más, pero hemos traído. Claro, habéis seleccionado. Y luego hemos seleccionado mucho, Ana, la chica de producción, ha seleccionado mucho a la gente de la zona, ¿no? Que esté vinculado, chao, que esté vinculado un poco a la gente de Reynosa, ¿no? De Reynosa y de alrededores han sido el 80% de los que salieron. ¿Nos tocaba un poco por qué habíais escogido esta calle tan estrecha y, bueno, con un ambiente antiguo? Sí, aquí no sé qué tiene, bueno, nosotros las galerías de madera no las tenemos, no sé, las miramos con indiferencia, sin más, pero a la gente que viene de fuera le llaman la atención, las galerías. Laman la atención, ¿verdad? Y esta, al ser tan pequeña, era muy controlable, no tenía esa... O sea, era muy fácil de controlar, porque había que hacer fuego, había que hacer muchas cosas. Entonces la predisposición del ayuntamiento era total, ¿no? Nos decían hasta de cortar la principal, pero era mucho follón. Y esta era muy controlable y, aparte, estéticamente, era muy cinematográfica esta calle. Y la verdad es que, curiosamente, lo hablaba con los vecinos, que se han volcado todos, tanto los de la papelería de Sillé, como Sendino, como el matrimonio mayor que vive aquí, todos. Perico, todos. ¿Qué tal, Juan? Gente de Reynosa, gente nuestra. Sí, todas las calles se han volcado absolutamente en Coira, que tiene aquí también la casa, todos. Me quedará alguna en el tintero, pero se han volcado todos. Y es una calle que, además, lo hablaba con el matrimonio que vive aquí, digo, jod, encima esta calle que choca con que es una calle que no es muy transitada, ¿no? Esta sí, pero donde va toda la acción, no. Y decían ellos eso, y dicen, joder, es que nunca hemos visto esta calle con este mercado. Por último, que tienes que volver ahí al rodaje. ¿Satisfecho del disco? Sale ya en septiembre, ¿no? Sí, sale en septiembre, el 25 de septiembre. Vamos a intentar hacer una presentación un día antes de que salga en todas las tiendas. De España y de América que sale ese día, pues que salga, o sea, que ponemos la venta solo en Reynosa, ¿no? Que íbamos a hacer algo un poco especial para un día antes de esa salida oficial que salga aquí en Reynosa. ¿Qué puedes adelantar a tus seguidores del nuevo disco? Bueno, yo estoy muy contento, ¿no? Me ha costado un año y medio de trabajo, 40 días de grabación. Yo estoy muy contento, la verdad. Ha costado, como todos los partos artísticos, cuestan, ¿no? Cuesta su doy, cuesta alegría también, pero... Y, bueno, canta Enrique Búmburi, que es una institución... No solo en España, sino en América Latina es el más grande, ¿no? En Cantando en Castellano es el más grande. Es más variado que el anterior disco, hay un blues, hay rock and roll como siempre, hay muchas pinceladas que... Yo siempre he dicho que tengo más música dentro de la que he hecho hasta ahora y esta vez me he dejado llevar mucho por esas corazonadas, ¿eh? ¿Y las letras? Pues no sé, yo es que no me autoanalizo muy bien, pero... ¿Te autoanalizas? No sé, yo estoy contento con el trabajo de la banda. Se nota que la banda ya lleva dos años, 70 conciertos, 69 hemos dado. Entonces la banda está más ensamblada. Muy bien. Y es... La verdad es que hemos disfrutado mucho el proceso, porque... Digo que ha costado porque ha sido mucho trabajo, pero... Se ha hecho de... Me acuerdo cuando nos reunimos la banda en el estudio el primer día y dijimos... Chicos, nos va a llevar mucho curro, pero lo vamos a pasar muy bien. Ya se ha sido, ¿no? Por último, el videoclip sale ya. Sí, el videoclip dentro de dos semanas lo estrenamos en internet, lo primero, y a la semana siguiente pues saldrá mucho como los anteriores en los canales de música. Pues Sol Música, que nos pone muchísimo, 40TV, en TV nos pone algo menos, pero 40TV y Sol Música, muchísimo. Y luego, lo bueno que esta mesa traen muchos medios americanos, porque... Como el anterior disco solo salió en México, pero esta vez va a salir en todo. Va a salir además de hacer giras, ¿no? Bastante pila por fuera. Sí, esta vez mucho más. La otra vez solo hemos podido ir a México y a Londres, ¿no? Y a... No sé, claro, yo a veces en un año y medio quiero hacer lo que lleva seis, ¿no? Pero sí que Warner se ha comprometido a que este lanzamiento es en toda América. Entonces, esta vez vamos a ir mucho más allá todavía que el año pasado. Pues nada, gracias por la entrevista y felicidades. Bueno, Arturo, ya sabes que... más o menos para lo que quieras. Gracias. 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 Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola.